O el que lleva el pisto, ¿verdad? Que se anda llevando las bachitas. ¡Ah! Ese también es característico. Fíjate que yo tengo una, o bueno, una regla no escrita, güey. Normalmente tú cuando llegas con una botella a la fiesta, pues la botella se tiene que quedar, ¿verdad? Claro. O sea, tú empiezas a tomar, le das a la micha o un poquito más de la micha, qué sé yo, o un cuartito, depende cómo hayas tomado, y ya te vas y ahí la dejas, ¿verdad? Por educación, cuando el de la casa puso todo. Claro. Pero si es de cooperacha, güey, o sea, si tú haces una pachanga en tu casa y es de cooperacha la cena, yo llevo una botella, yo tengo el derecho de llevármela. Ah, claro, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Porque pagué la cena, güey. Claro, pagaste todo. Pero si tú nos invitas a cenar a tu casa y tú pones toda la cena, güey, todo el pedo, rete y la chingada, pues si llevo una botella y queda, déjala. Claro, es una tensión. Es como una cortesía. Es una cortesía, exactamente. Claro, claro, claro. De caballeros. Pero hay raza muy méndiga, que llega con una de Don Pedro y se lleva una de Bucanas. No mames. O una de, ¿cómo es la que tú tomas tú, güey? Tonayán. Tonayán. Este güey toma Tonayán, güey. Tonayán, güey. Este güey, antes está vivo. De hecho yo no veo. Está pendejo, pero... De hecho yo no veo. Con razón yo veía que veía aquí... Estaba yendo para allá. Pero te estoy viendo. O raza que llega con un 6 de cerveza, con un 6, se mama toda la noche y se va con un 12, güey. Ahí no me dan las matemáticas a mí, güey. O llegan con cerveza El Gallo, de Soriana. Ándale. Y se van con Amstel. Con un Amstel. Amstel. ¿Cómo se llama? Amstel. Amstel Live. Amstel Live. Ese. ¿Qué es lo que más te gusta a ti tomar? Cheve, vino, piso. Me gusta cheve y tequila.